Y es la decisión musical, Rincorrico Y con ese tema, nos vamos hasta el estado de Carrero Y allá en Nicaragua, en especial, para Sara y García Y Gustavo Bailón, vamos, vamos, vamos Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Cajuana, se salen a calentar En el patio de Cajuana, se salen a calentar Uy, 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 qué iguana tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 qué se sube al palo, miren que ya se subió Uy, 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 qué se mete al hoyo, miren que ya se metió Y para el amigo, Gregorio Reyes, más conocido como... ¡Oye! Y para la amiga, Opa Escrizando ¡Vamos! Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 qué iguana tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 qué se sube al palo, miren qué ya se subió Uy, 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 qué se mete al hoyo, miren qué ya se metió ¡Rico, rico! Y para la gente bonita, el choculino de Guerrero En especial para Diana García y Maquito López Vamos, 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 vamos ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Gracias por ver el video.